¡Váyanse! ¡Vuelvan a casa caliente y fría! Señorita T, queremos estudiar. ¿Habrá, señorita T? Sabemos que está ahí. La señorita T no está. Ella se fue. La señorita T no está. ¡Listo! ¡Eso es genial! ¡Ahora me toca a mí! ¿Lista? Hola, señorita T. Hola, fría. Hola, caliente. La escuela está abierta. Oye, no corras. ¿Por qué corres por toda la escuela? ¿Qué demonios es esto? ¿Cuál es el chiste? ¡Caliente! ¡Ayúdame! ¿Ayudar? ¿Qué me darás a cambio? ¿Qué? Bien, Brameo. Por supuesto que ayudaré. Muchas gracias. Ya llegó tarde a clase. Quería hacer un examen sorpresa. Creo que es suficiente. ¡Basta! ¡Ahí lo tienes. ¡No hace falta que me des las gracias! Entonces, ¿cuál crees que es el objetivo principal del regimiento inmortal para derrotarlo? Vamos a darle a la maestra una comida caliente. Fue una gran idea. ¿Lo tienes? Sí, aquí. Este es dulce y este es picante. ¿Segura que es picante? ¿Quieres comprobarlo? Ni siquiera yo puedo comer esto. Date prisa, la clase comenzará. Un par de trozos dulces para aparentar. Uno grande y fuerte. Habrá dos dulces y el resto son todos picantes. Vamos, ciérralo y vamos a clases. Bien, ahora es cuando leemos el regimiento inmortal. No lo entiendo. ¿Por qué estás comiendo en horas de clase? ¡Son deliciosos! No lo sé. Tienes que comer en el comedor. Vamos a reescribir los ejemplos y a resolver ecuaciones. Ajá. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Tome leche, señorita T! ¡Es mejor que el agua! ¡Dámela! Tengo una idea. Cuando quiera bebérselo todo, le daremos algo más picante. Algo como salsa extra picante. Claro. Cuando lo disolvemos en la leche, no lo entenderá. Oh, no es suficiente. Ahora le echaremos la leche. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Chicos, nunca repitan esto. Todo lo que vieron en este video es ficticio. No real. Interpretado por actores profesionales. Si les gusta la broma, denle me gusta y suscríbanse al canal. Bien. ¿Quién va a la pizarra? Vamos. Tú, Fría, a la pizarra. Aquí no hay tiza. ¿Cómo que no? Bueno, siempre tengo una de repuesto. Aquí tienes, cariño. Esto es para ti. De acuerdo. ¡No puedo escribir la última tiza. Se congeló. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. ¡Ah! Esto está frío. Bueno, está bien. Lo derretiré. Bueno, ella vendrá y me hará a hacer ejemplos. No lo hará. Sígueme. Una plancha. Vamos a calentar la perilla. Se calentará y no podrá entrar al salón y obligarte a hacer los ejemplos. Ahora resolverá la mitad de mi libro. Examen. Soy la primera. Buena suerte, chica. Pasa, pasa. Te haces llamar, amiga. ¿Qué tienes? Dos. Me regañaron. No llores, no llores. Ya no llores. ¿Y tú? Tengo una idea. No llores, no llores, no llores, no llores. No llores, no llores, no llores. No llores, no llores, no llores. La salvaré, señorita T. Me salvaste. No pasa nada. Espera, dame el diario. ¿Para qué? Solo un momento. Aquí tienes. Vaya, gracias. Muchas gracias a ti. ¿Y? ¿Cinco? Dame cinco. A casa. Vaya, nieva. Debo traerme abrigo. Calor. Raro. Uf. Debo cambiarme. Pongo esto por aquí. ¡Ay, no puedo! ¡Oh, vaya! Está nevando de verdad. ¡Turmenta! ¡Oh, qué calor! ¡Oh, qué calor! Debo cambiarme. Oigan, ¡abran! ¡Hace calor aquí! Eso es todo. Voy a dejar esta escuela caliente y fría mañana.